Esta semana en Camino Real, reportaje especial sobre los presidentes dominicanos del siglo XIX. La historia de los dominicanos que ocuparon la presidencia de la república a partir de 1844 es el tema central de páginas de nuestra historia. El extranjero, la novela del escritor francés Albert Camus, es comentada en páginas revueltas. Y un reportaje especial sobre María Montes, su vida y sus películas. Camino Real, con Rubén Jiménez Villara. Este y todos los sábados a las 6 de la tarde, por CDN Canal 37.